Ya me cansé de estar jugando a las escondidas Ya no me busques, aquí estoy Si no te di la cara antes no es cobardía Tú bien sabes cómo soy Y lo siento por ti Has perdido la cabeza, qué lastimadas Pero no soy tu servilleta, vente de aquí ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos, desahógate No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te saludé fue pura cortesía La última vez Estabas tan feliz y hoy no te ves muy bien La vida da mil vueltas y yo te lo avisé Ahora estás abajo y yo estoy arriba Se te olvidó que no me dabas ni los buenos días Cuando el otro apareció Tu plan de ataque no funciona, no hay reconquista Conmigo se te fue el avión Y lo siento por ti Has perdido la cabeza, qué lastimadas Pero no soy tu servilleta, vente de aquí ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos, desahógate No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te saludé fue pura cortesía La última vez Estabas tan feliz y hoy no te ves muy bien La vida da mil vueltas y yo te lo avisé Amor estás abajo y yo estoy arriba Desahås tan feliz y hoy no te ves muy bien No te ves muy bien Gracias por ver el video.